¡Cogerá! ¡Agrasadero! Boca de piano ante una inminente amenaza de demanda, pide excusas a Alexandra por haber colocado frisada una imagen de su hija con la pregunta de que si Mozart conocerá a todos los novios de su maíz. ¿Cómo? Yo, si trabajara en el Ministerio Público, fuera jefe, pidiera la extradición. Mira, por favor, ya. Mi vida, cuando yo escuché la noticia, Enrique Crepo, yo particularmente estoy de acuerdo con Fautomata. Yo también. Yo estoy de acuerdo porque él se dirige al país y le dice, una pregunta, Mozart, ¿cuántos novios habrá visto esa niña? Pero es que a mí me molesta en la forma en que él lo dice, porque es algo como de certeza. A usted no le importa cuánto novio ha visto, porque ella no ha dicho cuánto novio le ha presentado la niña. Lo más fuerte es lo que dice, la madre no sabe quién fue. ¿Tú estás diciendo que tiene amnesia? No, mi vida. Es que él se contradice. No, no, no. Él analizó el... No. Lo contradictorio es el video que ella grabó. Lo que se subió es lo contradictorio. Es que la niña dice, mira a tu novio. Si tú lo analizas todo detenidamente, meticulosamente, ese video está contaminado por todas partes. Sí, por todas partes. No, 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 pero oigan lo siguiente. No importa el video, es lo que dice eso. Ella ayer dijo que le molestó que él pusiera la cara de la niña sin... ¿Y qué hace eso? Ese punto rojo se lo puse yo, pero Boca del Piano puso la cara plain de la niña. ¿Cómo lo puso ella? Sí. ¿Cómo lo puso ella? ¿Cómo lo puso ella? Pero ella es la madre. Sí, sí, sí. Señores, ¿quién puso esa foto con la muela picada de esa mujer allá arriba? ¿Qué le falta a él? Después que nuestro amigo Boca del Piano vino y publicó eso, mi cielo, tú sabes que esa niña se volvió loca y comenzó a poner cosas. Ayer lo leímos. Esa historia. Le dijo enfermo mental, depresivo. Y borracho. Borracho. No, eso se lo pusimos nosotros porque le hacía falta furia. Ah, no, porque eso no lo dijo el empleado de la bomba de abajo del edificio. No, pero repito, lo sabemos porque lo hemos visto, porque no se esconde y porque él lo ha dicho. Yo nunca lo he visto. Lo de ella, todo escondido. Y porque la bomba al lado del edificio, todo el mundo lo ve. Correcto, en la Texaco. Y porque una vez chocó al bello. Miren, no vamos a seguir. Caja, piso ya. Lo importante es que en la opción de un terremoto hay que tener agallas y no tenerle miedo a las demandas. Y una chapita en los borcillos. Para tener valor. Tira la disculpa. Si yo no me doy miedo, mi amor, de que es un hombre, mi amor. Hombre es justo, mi amor. Vamos a verlo, vamos a verlo. Con tantas cosas que están en las redes, que se han hecho viralizas. Y sin embargo, yo nada más tengo que abrir la boca para borrar todo. Es una dama, es muy peligroso de parte mía responderle a una dama como esa, por de más hermosa. Pero nunca me ha gustado que se involucre el niño en situaciones como esta. Ella dice que era su mejor amigo. La niña dijo novio. Porque a mí no me gustaría que mi hija, Sol. Sol o Luz, estén celebrando en la casa un regalo de un novio estando en una casa que, por ejemplo, yo compré. Tengo, tengo que buscar ayuda, ayuda y ya estoy buscando y la tengo que, pero entre los dos. Yo tengo eso también, que busque de Dios. Que busque de Dios. Pido excusa. Si ya entienden que debo pedirle excusa. De que, bueno, lo vi curioso de una niña celebrando que el novio le regaló y le hizo este tipo. Bueno, son disparate que hacer ya. Ahora este chisme va a durar una semana. Una semana. Y se va a caer lo de Agüe. Y lo de Agüe y le regaló una semana. Siempre hay un chisme que tumba otro. Yo no estoy en chisme. En estos momentos tuve que cerrar la cuenta porque me la quieren bloquear. Porque yo sé que hay un equipo mediático con eso. Y la gente no haya ya que hacer. No haya. Mira, ayer Pablo me dijo que me compré un enema de café. Para poder aceptar todos estos chismes. Porque mira, boca de piedra, te voy a decir algo sinceramente y con el corazón en la mano. Pero ya va, perdón, perdón, perdón. Si a ti te dijeron que Alexandra te iba a demandar, tú tenías que esperar primero que llegara la demanda y después pedir las disculpas. No disculparte antes de saber si ya estaba molestando. No, pero ya va, pero que él está hablando ya como hombre, como padre. Fíjate que él comenzó a ver su hija. Ponme las imágenes allí porque yo creo que él estaba hablando con Benítez. Y entró la otra señora a llevar el café. No, el niño, ese fogón, la que es la presentadora de... Mira, yo tengo... El fogón es mi amigo. Claro, yo tengo... Y Raulín es mi amigo. Enrique, tú estás... Se están metiendo la vengada. Vengando. Mira, Enrique, tú... Porque alguien me dijo, ¿tú qué fogón le reparte café? A esa mujer de la televisión, tú últimamente le estás diciendo que te llevan café, menos yo. Él está hablando... A ti la única bien en la televisión soy yo. Escucha, él en todo momento te refieres a Benítez. Ajá, ¿y qué pasó? Ok, aterrizé muerte. No, 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 no. Se está llevando el café. Se me está yendo por la tajera. Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo boca de piano, mi vida. Él se está refiriendo a la situación de la niña que sale en el video. Además que recuerden que fogón es la abogada de Alexandra. Pero no, ella es tan enemiga. Pero si fogón no ha dicho nada, el que estaba hablando es el plato. ¿Y qué te pasa a ti con vos? Pero la pintura me está diciendo y todo esto es que yo no puedo. Mira, a fogón hasta el micrófono apagado le tenían y tú acabas de andar, muchacha. Ok, Alexandra, tú tienes derecho a molestarte. Así como boca de piano, tienes derecho a expresar su opinión también. Claro. Pero si el padre no quiere que hablen de sus hijos, no lo publiquen ya. Y punto. Haga como Johnny, como Iberculerio. Imposible que uno sepa quién es la cara de los niños. Y no eso, mi vida. Recuerda el problema. Recuerda, mi amor, la situación que tenía nuestra amiga Sandra Berrocal con sus hijos. Sí. Por estarlo me abogado exponiendo. Exponiendo. Igual que Ana Carolina. Claro, mi vida. Dejó eso aparte. Ya nadie me entiende. Lo que se recomienda es que después de los 16 años, sí, un adolescente, mejor dicho, en el término correcto, pueda administrar sus redes sociales. De los 16, hacia atrás, en algunos países es ilegal. Pero yo entiendo que, ok, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Fausto Mata, pero yo no creo que lo que él publicó sea demandable porque eso ella lo subió ella misma. Mi amor, es que ella no se demanda ella misma porque no se paga. En esta historia, ella dijo.